Matías, cuéntanos sobre su experiencia en la gran final de Stock Car en Interlagos. Sí sabemos que fue un problema eléctrico, así que una pena terminar así el año, cuando teníamos un potencial creo que para terminar entre los 7 u 8 primeros. Veníamos con buen ritmo, el auto estaba muy bien hoy, lamentablemente largamos atrás, pero hoy teníamos un buen ritmo, así que cosas que pasan en la carrera, a pensar ya en el año que viene. ¿Y cuál es su avaliación sobre este primer año en Stock Car y lo que piensas para la próxima temporada? Me gustó muchísimo, eso creo que por lo menos para mí que lo disfruté mucho es lo más lindo, ¿no? Un montón de cosas nuevas, todo nuevo, fue todo nuevo y es mucha experiencia para mí, mucho aprendizaje en un montón de cosas, así que eso es lo que más me importa y que lo disfruté un montón. Y por supuesto quiero andar mejor, quiero ganar, quiero ser protagonista de estar más adelante en todas las carreras y me encontré con una categoría muy difícil, así que el objetivo para el año que viene va a ser ese, intentar estar un poco más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!